A UNA VERDADERA LEYENDA DEL ENTRETENIMIENTO QUE VINE ACOMPAÑADA DE MÁS DE SUS COPROTAGONISTA EN LA SERIE DE NETFLIX ONE DAY AT A TIME. FRANCISCO. SE TRATA DE LA GANADORA DEL OSCAR, DEL EMMY, DEL TONY, DEL GRAMMY. ME DIJO QUE LA PRESENTARA COMO RIDA MARINO. RIDA MARINO. RIDA MARINO. RIDA MARINO. QUÉ EMOCIÓN. JUNTO CON JUSTINA MACHADO E ISABELA GÓMEZ DE LA SERIE ONE DAY AT A TIME, COMO BIEN DECÍA, BIENVENIDA. TAMBIÉN SE PUEDE TRADUCIR COMO UN DÍA A LA VEZ. UN DÍA A LA VEZ. HÁBLENME DE ESTA SEGUNDA TEMPORADA QUE, MIRA, YA HABLANDO CON ELLAS UN POCO ANTES DE SALIR AL AIRE, SON TAN GRACIOSAS Y ESTABAN DIVIRTIÉNDOSE IGUALITO QUE EN LA SERIE. HÁBLENME. SIEMPRE, SIEMPRE, ME ENCANTA REIR CON ESTA. SÍ. ELA ES MUY CHISTOSA. Y ESTA TAMBIÉN. ESTA ES. ESTA ES. TAMBIÉN COMO MI NENA. AY. CÓMO TIENES CONTROLAR O QUE? TAMBIÉN. YO, YO ME CONTROLO, YO SÉ LA SERIE DEL CAST. AHÍ. HÁBLENOS UN POCO DE LA ESENCIA DE LA SERIE EN ESTA SEGUNDA TEMPORADA QUE ES COMO ESAS FAMILIAS LATINAS QUE ESTOY SEGURA QUE MUCHOS SE VAN A IDENTIFICAR. ESTA SEGUNDA TEMPORADA, ES UN, SEGUIMOS VIENDO LA MISMA FAMILIA, PERO LA VEMOS EN NUESTRO DÍA, DE AHORA. Ellos viven en el 2018, entonces obviamente se ven afectados por todo lo que está pasando, pero también los vemos lidiando con todo lo que pasó el año pasado. Tocamos temas como... Depresión. Depresión, leyes de armas, ciudadanía, LGBTQ, y todo, temas por las muchachas, sí. Que es algo bien interesante de la serie, que combina la comedia con temas importantes. Me encanta. Y de hecho, en esta temporada sí es cierto que tuvieron momentos bastante emotivos, que de hecho nos hicieron llorar, ¿cómo fue filmar esos momentos? Bueno, a mí me encanta, a mí me encanta ser dramática. No lo hemos notado. No se nota. Me encanta. El final estaba, ¿verdad que sí? Si no podemos decir que pasa el final. Pero es Netflix, ¿no está? No, pero hay gente que no lo hizo. Ok, ok, pues tiene que ver, lo tiene que ver, el final. Y también episodio 9, cuando Penelope tiene depresión, y también cuando regresa Víctor. Y Elena tiene que volver a hablar con él y confrontarlo. Sí, sí, ¿no? Pero a mí me encantan esas escenas donde Rita sale siempre con el cooler, donde quiera que va, con la bandera, con la bandera, y cuando dice, tú estás diciendo que yo tengo acento, jamás. Y la cortina, mira la cortina, mire. Y la cortina, mire. O sea, a nosotros nos encanta esta foto. Sí. Muchas gracias, se ve bonitísima. Sí. Queríamos hacerla sentir como en casa. Pero más que nada yo quiero ese jarro. ¿Cuál es el jarro que quiere Rita Moreno? ELLA SE LEVANTÓ A VERLOS. ELLA SE LEVANTÓ A VERLOS. PARA QUE TU SEPA. ÁNDALES PARA QUE TU SEPA. IMAGINO QUE SE DIVIRTE MUCHO GRABANDO Y QUE TIENEN QUE DECIR CORTEN MUCHAS VECES. NO. NO. SÍ O NO. A QUIÉN LE CREEMOS. BUENO, SÍ PERO NO. NO NOS DIVIRTIMOS MUCHO. PERO LA VERDAD QUE ELLOS DOS ENCONTRARON MUCHO BIEN. MARCEL Y YO SI NO REÍMOS UN POQUITO MÁS ENTRE TOMAS Y TODO ESO. OYE RITA HAS HABLADO EN EL PASADO SOBRE TODO ESTAMOS EN UN MOMENTO EN HOLLYWOOD EN EL QUE HAY CAMBIO EN EL QUE LAS MUJERES ESTÁN HABLANDO Y ESTÁN CREANDO ESTE MOVIMIENTO Y TÚ HAS HABLADO EN EL PASADO DE CÓMO SUFRISTE EN TUS INICIOS DE ACOSO SEXUAL. ¿CÓMO VES AHORA LA SITUACIÓN QUE ESTÁ PASANDO EN LA INDUSTRIA? BUENO ESTE MOVIMIENTO PARA MÍ ES MUY IMPORTANTE. ESTOY LLENA DE DELIRIO Y ME PARECE QUE ESTO NO ES UN GIMMIC. YO CREO QUE ESTO VA A CRECER Y CRECER MÁS AÚN. Y POR MI PARTE ME ENCANTA PORQUE YO VIVÍ UNA VIDA EN HOLLYWOOD CUANDO ERA BIEN JOVEN QUE FUE CRUEL, ME PARTÍ EL CORAZÓN COMO ME TRATABAN EN ESE ENTONCES. DELIRIO. QUÉ BUENO. DE VERDAD QUE SÍ. PENSAMOS LO MISMO. YA LA GENTE PUEDE ESTAR, YA PUEDE VER LA SERIE EN NETFLIC. POR SUPUESTO ESTÁ DISPONIBLE Y ELLAS, USTEDES SE QUEDAN CON NOSOTROS. ESA DIVERSIÓN, ESA ALEGRÍA QUE USTEDES TIENEN QUEREMOS QUE SE NOS PEgue A TODOS NOSOTROS. Y RITA, YA VAMOS A HABLAR SOBRE EL JARRÓN. VAMOS A VER QUÉ PODEMOS HACER. QUÉ QUIEREN PARECER EL JARRÓN. AHORA VAMOS A NEGOTIAR CON PERO QUÉ QUIEREN PARECER EL JARRÓN. TODO TIENE UN PRECIO. CUIDADO. EN UN NUEVO DÍA VAMOS A DISCUTIRLO DEL JARRÓN PERO VAMOS A UNA PAUSA. COMO ESTOS CHICOS SABEN QUE YO CITA A CIERTO. COMO ESTOS CHICOS SABEN QUE YO SIEMPRE ANDO EN BUSCA DEL AMOR, ME PIDIERON QUE LES AYUDARA EN UNA CITA A CIERTO.